No me vuelvo más a enamorar para no sufrir ninguna decisión Yo no me vuelvo más a enamorar para no sufrir ninguna decisión Un amor tú y por otro me cambió y desde entonces no creo en el amor Un amor tú y por otro me cambió y desde entonces no creo en el amor No te enamores Ramón, no te enamores porque se queda el amor sin corazón No te enamores Ramón, no te enamores para que no sufra ninguna decisión No te enamores Ramón, no te enamores porque se queda el amor sin corazón Muchos amores ha tenido Ramón pero no solo fue el que lo conquistó Muchos amores ha tenido Ramón pero no solo fue el que lo conquistó El muy confiado le entregó el corazón pero la ingrata por otro lo cambió No te enamores Ramón, no te enamores Ramón, no te enamores para que no sufra ninguna decisión No te enamores Ramón, no te enamores porque se queda el amor sin corazón No te enamores Ramón, no te enamores porque no sufra ninguna decisión No te enamores Ramón, no te enamores porque se queda Ramón sin corazón